Que bella... Lo que usted ordene Lo que yo... Ordene Que bella filosofía tiene usted Llévenselo Sin ruido ¿Eres una venta? ¡Fuera y un gran verde! ¡Me hígan los niños! ¿Ahora por nosotros? ¿De qué hubo una pérdida? ¿Qué hubo una venta? Pero no me quedan tan fuerte ¿Qué hubo una venta? Pero no me quedan tan fuerte ¿Qué hubo una venta? Pero no me quedan tan fuerte ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.